¡Muy bien! También a los jóvenes que han llegado este verano, ahí lo tenemos con Vinicius, al que sabemos que le tiene un aprecio especial el presidente. Estas son ya imágenes de dentro del avión, ahí estábamos viendo a Benzema. Estaba también Arbeloa y Raúl como veteranos y esta es ya la imagen de Florentino en el aeropuerto de Miami. Junto al resto de la expedición, ahí está el técnico blanco, está Julio Lopetegui y todos los jugadores que llegaban, se bajaban del avión, se subían al autobús, ahí teníamos al técnico blanco saludando y de ahí se iban directos al hotel donde les esperaba toda esta gente. Fíjate, un montón de móviles preparados para lanzar esa foto, ese vídeo, ese saludo ahí al técnico, a Julio Lopetegui. Fíjate que simpático ahí el técnico, el míster. Atendiendo a nuestro compañero, Álvaro Montero. Y bueno, locura pues con absolutamente cada uno de los jugadores que iban llegando, pero no solamente con los jugadores, fíjate ahí con Isco, es que también con Florentino. Llegó como si de un jefe de estado se tratara. Venía por delante, escoltado con la policía, baja del coche y obvacín para el presidente del Real Madrid en la llegada al hotel. Vamos a escucharlo. ¡Cresi! 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 Ahí estaba el presidente recibiendo el saludo de los aficionados y eso sí, ante unas impresionantes medidas de seguridad que controlaban quién entraba, quién salía y quién merodeaba por los alrededores del hotel. Porque están ahí el Madrid y el City, así que que no pase nada. Y también está por allí, continúa nuestro compañero Álvaro Montero, que ojo a dónde se ha ido Andrés. A ver dónde está Álvaro Montero. Fíjate, ¿tú crees que está en ese yate o no está en ese yate? Cuéntanos Álvaro, ¿dónde está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ya lo veis. Zona de recreo aquí en Brickell, en Miami, no para el Real Madrid, que ya tiene que trabajar y que lo va a hacer hoy a partir de las 4 y media hora española, 10 y media, aquí en Florida. Un Real Madrid que llegó anoche aquí a esta zona de Brickell, un Real Madrid que llega con 32 futbolistas al frente. Julen Lopetegui, como es lógico, y también están tanto Arbelo y Raúl González como el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Pues bien, hoy toca trabajar, hoy toca preparar el partido ya frente al Manchester United del próximo martes. Pero antes de todo eso, quiero que veáis cómo ha sido la llegada del Real Madrid aquí a Estados Unidos. Como en una de tus series favoritas, ya había oscurecido en Miami y en las puertas de este lujoso y glamuroso hotel se desataba un pequeño caos. Por un lado, los que no entendían a qué venía tanta expectación ni tanta seguridad para acceder. Por otro, los que allí se habían rindido para esperar al Real Madrid. Los veo y lloro, lloro. Entre las confusas, estas chicas que parece que se acaban de enterar de que Cristiano no solo no va a venir, es que ya no está ni en el equipo. Y entre honores al escudo y buenos deseos. ¡Vamos, hijo, tú puedes! En pleno desfile de cochazos, el Real Madrid hizo su esperada aparición con Lopetegui a la cabeza de la expedición. Después fueron bajando uno a uno los cracks del Madrid, jaleados por los aficionados. Aunque el cansancio del viaje parecía haber hecho mía en los cuerpos de los blancos, que se limitaron a dedicar tímidos saludos a los fans. También Álvaro Arbeloa y Raúl, vestido con el chándal del equipo, casi como si fuera uno más de la plantilla, llegaron al hotel y entraron suponemos que hacer el check-in precediendo la llegada del presi, que vino escoltado por la policía y bajó del coche saludando con una rockstar a los presentes. El Real Madrid ya está en Miami, en el mismo hotel que el Manchester City, y preparándose para su debut en la International Champions Cup contra el Manchester. Los madridistas por el mundo lo tienen claro. En el amistoso y este año el Porto demostré que Cristiano no es Madrid. Y ya a esa expedición que está en Miami se van incorporando los mundialistas. Ahí tenemos a Keylor Navas, al tico, que llegaba directamente de sus vacaciones, directo a la pretemporada, a esa expedición que está en Miami. Y había conseguido una entrevista en La Nación. Allí hablaba de que ya ha dialogado con Jules Lopetegui y todo bien, todo pura vida. Que él está tranquilo, llegue quien llegue, porque él, ya saben, va a rechar bien seguidas. O sea, que tampoco tiene que tener mucho miedo. Muchas temporadas lidiando con que podían llegar competencia o no a la portería. Y otro que también tiene galones y los va a aprovechar es, sin duda, Isco. Sobre todo con Jules Lopetegui, un hombre en el que siempre ha confiado y que tienen confianza los dos mutuamente. Se conocen desde hace muchos años, desde la Selección Sub-21, donde juntos fueron campeones de Europa en Israel. Después, en la Selección Absoluta, Isco es, evidentemente, uno de los ojitos derechos de Jules Lopetegui, que ahora es su entrenador, pero en el Real Madrid. Y, de hecho, estos son los números que tenía Isco con Jules Lopetegui en la Selección. Sobre todo, nos acordábamos de esto cuando no jugaba tanto con Zidane. Pero es que con Jules, pues, 14 partidos. 723 minutos y 9 goles. Estas son las cifras de Isco con Jules Lopetegui en la Selección Española, pero se aventura que Isco también va a tener mucha importancia en el Real Madrid de Lopetegui. Química. Ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de los cuerpos a partir de su composición. Dícese también de una conexión especial que se establece entre dos personas. Ejemplo práctico. No voy a decir nada de nuevo ni a descubrir nada del gusto que me produce tener a Isco. La confianza es mutua. Yo le agradezco que en los momentos más difíciles para mí haya contado conmigo. Queda claro, ¿no? Sus caminos se han cruzado en la Selección. Y tanto en la Sub-21 como en la absoluta de Jules, la batuta era para Isco. Su jugador fetiche. Su ojito derecho. Y siempre ha rendido. Campeón de Europa con la Rojita en 2013. Y 9 goles en 14 partidos a las órdenes de Lopetegui en la Roja. Ahora sus caminos por fin confluyen. Y todo apunta a que la batuta volverá a ser suya. El panorama ha cambiado. La BBC es historia. Y quién sabe si el 4-3-3 también. Madrid busca un nuevo líder. Parece que no necesita ir muy lejos para encontrarlo. En su sexta temporada en el Real Madrid, Isco parece más cerca que nunca de ocupar el lugar que siempre ha querido. Convertirse en el epicentro del juego. En el faro que ilumine el ataque blanco. Sabe que cuenta con la confianza de Lopetegui. Pero el malagueño no se relaja. Y ha adelantado su vuelta de vacaciones. Isco quiere demostrar por qué es el favorito de la clase. Y dejar claro que puede ser el líder del nuevo Real Madrid. Y otro de los hombres que debe asumir el liderato en el Real Madrid esta temporada. Y esta pretemporada es el galés Gareth Bale. Del que Lopetegui espera que se convierta en uno de los hombres importantes esta temporada. Hombre, sin duda y sobre todo ya después de la marcha de Cristiano Ronaldo, sobre él van a recaer los galones. Y eso que le preguntaron ayer a Pochettino, si había alguna posibilidad de que Gareth Bale volviera al Tottenham Hotscourt. ¿Y la hay o no la hay? Pues casi escuchamos a Pochettino, pero yo creo que no. ¿Cómo le caería Gareth Bale a este equipo? Creo que no es realista. Creo que no es real ese nombre. Pues por si no había quedado claro, lo dice en español, lo dice en inglés. Si no es real y no es realista. Lo que sí que es real es las palizas que le pega Martín durante estas vacaciones a sus amigos jugando al fútbol. Oye, una cosa es ganarles, pero ya que hacerles pasar por debajo de la mesa está feo, ¿no? Yo creo que a ti alguna vez también te ha tocado, pero jugando al fútbol, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a todos y nos ha tocado a todos. Oye, una cosa, una cosa, Marcelo. No es un consejo mío, ¿eh? Es de Deschamps, del seleccionador francés. No hagáis estas tonterías así jugando al ping-pong, que él se lesionó el gemelo, se lo decía así a sus jugadores de la selección. Si le puede valer a Marcelo, que le valga. Y también continúa de vacaciones. Sergio Ramos se va a incorporar a la pretemporada del Real Madrid en tres días. Y estas son las últimas imágenes que nos ha dejado. Se ha ido de pesca y mira. Vaya pescado que ha conseguido el central de camas. Desde luego está teniendo unas vacaciones impresionantes. Ayer le veíamos corriendo en esa isla paradisiaca, haciendo un poquito de preparación. Es buen sitio, ¿eh? Para correr e ir cogiendo ritmo. Y fardando de vacaciones, ¿eh? Yo también me voy de pretemporada de esa isla, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, se incorporará poco a poco Sergio Ramos a la concentración, pero nos toca ya ponernos... Y ya está.